Según los datos dados a conocer por la UNAFUT del argentino Hernán Fener, hace historia al convertirse en el extranjero número 89 que juega con el municipal de Pérez Celedón. El delantero ha militado con diferentes equipos en Argentina y Uruguay. Llegó al país en el 2016 para jugar con el club Sport Cartaginés. Luego tuvo un breve paso por Argentina y regresó al país en el 2019 para incorporarse con el equipo la U Universitarios. Fener firmó por dos torneos cortos con los Guerreros del Sur.